¡Buenas! ¿Qué tal? Soy Luca y en el vídeo de hoy os traigo nuevamente un doble unboxing Y sí, como siempre se trata de un doble unboxing de cajitas Z-Boss Concretamente se trata de las cajas de marzo y abril de 2021 Así que como siempre digo, para que no me enrolle más de lo necesario, comenzamos Y me acabo de dar cuenta que he dicho marzo y abril, pero es al revés Esta es marzo y esta es abril Menos mal que ahora viene con la pegatina esta que me dice que me sé, porque que jaleo Y en el mes de marzo volvieron a sus orígenes y nuevamente es la caja típica de Z-Boss Que únicamente viene con la pegatina que perfectamente con la mano la podemos quitar y abrir A ver si lo de dentro vuelve un poco a los orígenes también, porque que cajas más sosas estas últimas, de verdad, eh Como siempre digo, el primer vistazo para vosotros Y no hay prácticamente plástico Wow, lo cierto es que así de entrada viene como muy cargada Veamos a ver si merece la pena el cargamento Comenzamos a darnos esta figurita de aquí de Cyclops de los X-Men Que francamente, a mí así ahora no tengo ni idea de quién es Mirad que la saga X-Men por lo más general me gusta bastante, pero ahora mismo me habéis pillado en un rubiez total Y lo ubico, ubico lo que es el personaje, pero lo cierto es que no es de mis favoritos Ya sabéis lo que ello significa Continúo mostrándoos estas colecciones de aquí de vasos de Chupito de toda la vida Y me encanta porque son diversas protagonistas femeninas de DC Y esto me ha flipado, la verdad es que esto sí que me ha gustado Continuamos con esta figurita de aquí de Destiny La verdad es que lo que es la figura es espectacular Aunque yo debo de reconocer que no soy fan de esta franquicia Pero sé quién sí, así que bueno, tiene dueño asegurado ya Y debo deciros que lo que es la figura es espectacular O sea, no podéis imaginar la de detalles que tiene el casco, los escudos, todo Incluso la cabeza de Lobo, o sea, espectacular es poco cuanto a la figura en sí Y por último ya la camiseta que es esta de aquí Y mantenemos la temática de los Power Rangers por lo que veo La verdad es que está chula, debo deciros que está chula Y como veis ya tendríamos la cajita vacía Vamos a por la siguiente Esta siguiente pues va a ser una caja de estas de Look Fantastic Y necesito tijeras para abrirla Ya lo que veo de entrada es que esta sí que tiene plástico, ¿vale? Aún así como siempre digo, el primer vistazo para vosotros Pero vamos, plástico everywhere Y voy a comenzar mostrándoles la figura que prácticamente ocupa toda la caja Que se trata de esta figurita de aquí de Alien Concretamente de Alien 3 Y entiendo que el personaje se llama Dillon Yo la verdad es que Alien sí que he visto las películas Pero hace tantísimo tiempo que no recuerdo ni los protagonistas Ni, vamos, ni los nombres Voy a intentar abrir la caja sin destrozarla ni nada La figura en sí es la misma que el dibujo de aquí, ¿vale? No lo voy a sacar nada más Y la verdad es que está súper bien conseguida O sea, la cara de la figura y todo está genial Pero como digo, yo estoy de Alien Vi la primera película quizá, no sé ya si la segunda La verdad Y si hay una tercera como parece que por aquí por la caja Pues me he perdido ya Continúo mostrándoles esta figurita también de aquí Que en este caso volvemos a Star Trek Yo ya sabéis que no soy nada fan de Star Trek Y lo cierto es que no sé qué es No sé si es la nave, no sé qué es No la quiero abrir, tiene la base Y como veis, pues no sé si es un planeta o una nave Me pierdo totalmente en cuanto a Star Trek Pero bueno, ya sabéis lo que va a pasar también Esta bolsita de aquí Que no tengo ni idea de lo que es Lo único que os puedo decir es que pesa Viene como si fuera la típica joya Con su bolsita así de terciopelo y todo Y esto ya me gusta más Se trata de un llavero Que no os podéis hacer la idea de lo que pesa Yo creo que con esto mato a alguien Y es de Star Wars A ver si se enfoca y lo podéis ver más o menos bien Es muy discretito la verdad Y esta la verdad es que me gusta bastante Yo es que no soy de Star Trek Yo soy de Star Wars, hombre Y ya por último la camiseta Que en este caso Vale, es de Super Metroid de Nintendo Y la verdad es que está bastante guay Yo este juego también, debo decir Que jugaba bastante cuando era más pequeñita Que recuerdos Y nada más, como veis Otra caja vacía Y nada más Hasta aquí llegaría este doble unboxing De las cajitas de marzo y abril Y ahora vamos a continuar Con lo que más os gusta de los unboxing Que son los sortes Y como siempre en primer lugar Voy a comenzar realizando el sorteo De las cosillas de la unboxing anterior Que la verdad es que eran unas cuantas En primer lugar teníamos esta lámina de aquí De Star Trek Esta figurita rollo Minecraft De Regresa al Futuro Esta figura de Shazam Esta de aquí de Jessica Jones Y por último dos camisetas Esta de aquí que es también de Regresa al Futuro Y esta de aquí de Zelda Por aquí abajo estaréis viendo el nombre De los ganadores Enhorabuena Como ya sabéis ahora lo que tenéis que hacer Es poneros en contacto conmigo Para ir preparando el paquete Y poder realizaros el envío Podéis contactar conmigo En cualquiera de mis redes sociales Quizás estoy más activa ahora en Instagram Pero podéis contactar conmigo Por mail, twitter, como queráis Pero por favor contactadme Para poder pasarme vuestros datos de envío Y realizar el mismo Y ahora sí que sí Vamos con aquellas cosillas Que sorteo de este unboxing Que yo creo que se pueden intuir bastante En primer lugar voy a soltear Esta figurita de aquí de Star Trek Que como ya sabéis pues yo no soy fan de Star Trek Así que más Star Trek para sortear Continúo con esta pedazo de figura de Alien Pero como ya he mencionado Yo vi en su momento Alien 1 Eso seguro El resto ya no lo sé Se trata como ya bien digo De una saga que yo pues no soy fan Y seguro que alguno de vosotros Le puede dar mayor utilidad que yo Sorteo también esta figurita de aquí de X-Men Y por último también voy a sortear Las dos camisetas Que en primer lugar sería esta de aquí De Super Metroid Aunque me ha traído como muchos recuerdos De infancia Lo cierto es que es una camiseta Que no creo que la vaya a utilizar mucho Y la de los Power Rangers Que como podéis ver La de los Power Rangers Muchísimo más holgada Y yo es que bueno Sí, de pequeña vi Power Rangers Pero hoy por hoy La verdad es que pues no Así que ambas también Entran dentro del sorteo Como ya bien sabéis Para participar en este sorteo Lo único que tenéis que hacer Es suscribiros al canal Y comentarme Dejarme en comentarios Que queréis participar Así mismo también Siempre os pido Que pongáis un orden de preferencia De los productos Porque como ya bien sabéis Lo que a mí me gusta hacer En esta clase de vídeos En los sorteos Es mandar la mayor cantidad posible De objetos A la mayor cantidad de vosotros Así que si tenéis Un orden de preferencia O simplemente os gusta Tan solo uno o dos De las cosas que se sortean Pues me lo indicáis en comentarios Y así también me facilitáis Luego que yo pueda realizar el sorteo Y nada más Hasta aquí ha llegado este vídeo Hasta aquí ha llegado este doble Unboxing de cajitas Z-Boss Concretamente de los meses De marzo y abril Tengo pendiente Realizar también El unboxing de mayo y junio Ya tengo las cajas aquí Así que espero Ponerme a grabar rapidito Para que no se junten Con más cajas Como siempre digo Ahora os toca a vosotros Y es que espero Todos vuestros comentarios Todas vuestras opiniones Acerca de esta clase de vídeo De los unboxing De las cositas que han aparecido En estas cajas y demás Sabéis que podéis comentarme Tanto en mi canal de Youtube Como en el blog Que leo las dos cosas Os recuerdo también Que os podéis suscribir A mi canal de Youtube Para así estar al día De cuando subo o no Un nuevo vídeo Y nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.